En España, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por el PP y apoyada por todos sus grupos, a excepción del PSOE, por proposición en la que pide a Pedro Sánchez que vuelva a la legitimidad internacional y no ceda a la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos. La Comisión cuestionó la razón de los privilegios concedidos a Marruecos y si la aplicación Pegasus tuvo un impacto en la reputación de Sánchez y en sus decisiones sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Hay una pregunta que el presidente y que el gobierno debe aclarar. ¿Está el gobierno negociando con Marruecos la cesión del espacio aéreo del Sáhara? Y no olvidemos que esta cuestión afecta la conectividad entre la Península Ibérica y Canarias. Tampoco ha sido suficientemente explicado el hecho de quién espió con el programa Pegasus al presidente del gobierno español y varios de sus ministros y cuál fue la información sustraída. ¿Afectaba la seguridad del Estado? ¿Afecta la reputación del señor Sánchez? Solo podemos especular porque tampoco en esto el gobierno ha dado ninguna información ni a los españoles ni a sus representantes. Mientras, la relación con Argelia sigue siendo anómala, como demuestra la reciente suspensión del viaje del ministro de Exteriores. Por tanto, mi grupo considera oportuno y necesario que la Comisión de Exteriores se pronuncie sobre cuál debe ser la política con respecto al Sáhara Occidental en esta legislatura. Si se asume el giro de 180 grados dado en la anterior, o por el contrario, presionamos al gobierno para que, en primer lugar, ponga a disposición de la Cámara toda la información sobre esta cuestión y, hasta que no explique las razones que pudiera hacer comprensible este giro, regrese a la posición que no solo ha sido la sostenida por todos los gobiernos de la democracia, sino que espero sea la que apoye esta Constitución.